El caso en torno al sacerdote Fernando Caradima es altamente complejo. Las denuncias en contra del ex párroco de El Bosque han sacudido a la iglesia chilena luego de que el Vaticano fallara en contra del sacerdote y lo hallara culpable de abuso de menores y de abuso de autoridad. Un tema que fue analizado por un panel en el segundo programa de izquierda a derecha. La conversación se nutrió con el testimonio vía telefónica desde Estados Unidos con Juan Carlos Cruz, uno de los creyentes del caso que acusó a cuatro obispos, entre ellos a Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela de encubridores. Al igual que los otros tres, Koljatic y Valenzuela y Arceaga, también tienen mucha culpa y han encubierto mucho. Es triste, pero yo creo que aquí ha habido como un dar vuelta a la página ya de esta opresión que ha habido en que la jerarquía de la iglesia hacía lo que quería y escondía lo que quería. La gente no es tonta y la gente se da cuenta. Claro que desde la propia iglesia la respuesta no se hizo esperar. Dicen que la arista judicial aún no arroja responsabilidades. Ahora en esto hay dos vertientes también, una que es la vía judicial y la otra es la vía por la cual la iglesia sigue buscando ejercer su misión pastoral con este dolor que también conlleva. Entonces hasta lo que uno sabe judicialmente no hay que estén involucrados los obispos que menciona que son de la ilustración en el caso de la sociedad de Osorio. Tema que ha tocado en lo más profundo la iglesia católica, una situación dolorosa dicen quienes se conocen de cerca a los obispos cuestionados. Él es un buen pastor, por lo menos en la experiencia que yo tengo, en 10 años que lo conozco y tiene buena intención. Ahora él está en una situación también frente a este tema, una situación de dolor, y él sabe que es una situación compleja. Pero él también ha dicho, y en forma reiterativa, que si alguna persona, un laico, cualquier persona tiene alguna evidencia, algún hecho, que vaya al tribunal competente o al que corresponda y vaya y coloque la denuncia. Pese a las defensas corporativas, los laicos ya comenzaron con las manifestaciones, piden la salida de los obispos de Linares, tal Cayo Sorno. Nosotros atrevimos a hacer una protesta pacífica, colocando un lienzo que pedía la renuncia de los obispos, porque coincidimos con don Juan Carlos que ellos tienen que ver, están involucrados, quieran o no, con el caso Caradima. Y ellos están apuntalando desde atrás a Juan Barros para que persista en su obstinación de quedarse en las dioses y de los obispos donde la comunidad no lo quiere. Y eso atenta contra el plan maestro que tiene la Iglesia, que es el Concilio Vaticano Segundo. Las víctimas del caso Caradima han traspasado las fronteras de nuestro país para pedir que se haga justicia. Por eso, dicen, la Comisión del Vaticano está pendiente de los avances del tema en nuestro país. La gente de la Comisión regularmente me están llamando para preguntar en qué va a los barros, qué ha pasado con Coño y Valenzuela, y en fin. Ellos admiran en el fondo todo lo que están haciendo, no solo nosotros, que son el ejemplo así, sino lo que están pasando en otras dioses. A Caradima se le acusó de abusos sexuales en contra de menores de edad mientras ejercía como párroco de la Iglesia El Bosque en Providencia. Según las acusaciones, los abusos se habrían cometido a partir de los años 80 cuando denunciantes como Hamilton y Cruz tenían 17 años.